¿Cómo van? Pues, bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal la hermana? Pues, ella es que ya tiene mucho tiempo que no nos vemos con mis hermanos. Porque nos separaron, a mí nos repartieron, a mí me mandaron con mi tía, a mi otro hermano lo mandaron con otra tía, nos dejamos de ver. ¿Y con quién eras más unida? Con mi hermano y, bueno, con mis hermanas. Así que yo cuidaba a mis hermanas mientras mi mamá salía a trabajar. ¿Conocen a sus tías? No. ¿Cómo? ¿A ninguna? A ninguna. ¿Cómo crees? ¿Es en serio? ¿Y todos viven? Sí, nada más uno. Y hay un hermano que tenemos desaparecido que mi tía metió al internado. ¿Cómo, nada más uno? ¿Nada más vive uno? No. Éramos siete mujeres y tres hombres. O sea, son diez, eran diez en total. Ya falleció uno. Y el otro está en Estados Unidos. ¿Y el otro está desaparecido? Y el otro está desaparecido, en uno de los más chicos. ¿Y cómo se llama él? Federico Guzmán Villanueva. Pues a lo mejor nos está viendo, ¿no? Pues ojalá que sí. Yo he platicado mucho. ¿Cuánto tiempo tiene desaparecido? Pues desde que tendrá como unos 20 años que no sabemos nada de eso. Pues en una de esas está escuchando y está viendo el televisor, está viendo el programa. Y si nos proporciona una fotografía o algo de él, aunque sea de jovencito, ¿tiene? Cuando estaba niño. Solo cuando estaba niño. No importa. Cualquiera se puede identificar, ¿no? Y si usted conoce a alguien con este nombre, Federico. Guzmán Villanueva. Guzmán Villanueva. Guzmán Villanueva, por favor, que se reporte al programa o a Imagen Televisión. Si alguien lo conoce, ayúdenos para que pueda reencontrarse con sus hermanos, con su familia. Tiene familia y además están deseosos de verlo, ¿verdad? Pues sí, porque desde que nos separaron ya no nos volvieron a juntar. Mi hermano Israel tiene como cuatro años que buscó contacto con nosotros. Él se encuentra en Florida. Yo le he dicho muchas veces que lo extraño, que me hace falta, que quiero, que quisiera que viniera, que nos diéramos un abrazo, que nos juntáramos todos los hermanos chicos. Ajá. O si se pudieran todos, aunque con los mayores, pero que nos juntáramos, que... Pues a lo mejor para que sea la última vez o no sé, ¿no? ¿Cuál última vez? Ay, eh, güey. Ven, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos, Eunice? ¿Cómo te llevas con Lisbeth? Pues... bien. ¿O no mucho? Pues es que tiene poquito que nos volvimos a encontrar. ¿Y? Y, pues, sí, hemos platicado, ¿no? Constante, nos hemos querido ver, pero como mi trabajo abarca todo el día, porque yo de ahí tengo que sacar para... Yo doy una cuenta ahí semanal de 400 pesos. Sí, pero ¿hace cuánto que no la ves? Hace ya como 20 años. ¿A Lisbeth? Sí. Y dijo, hace poquito nos volvimos a encontrar. ¿Con Lisbeth? Sí. Sí nos encontramos, nos hablamos nada más por teléfono. Por teléfono. Ah. Pero en persona no. ¿Qué crees? Aquí está. Van a conocer a su tía. ¿Eh? Y que crezca la familia, ¿no? Adelante. ¿Ella es de las chicas o de las grandes? De las chicas. ¡Ay, Dios! Y esos abrazos de familia, ¿verdad? Mira nada más, 20 años, pero como lo que es la sangre, ¿no? Llama. Ahí está. Oye, a ver, ¿cómo estás? Ay, bien, Rosy. Bienvenida. Emocionada. Oye, acércate, acércate. Tus sobrinas, no las vas a saludar. Oye, ¿se parecen, no? ¿Se parecen a la tía o no? ¿O soy yo? Sí se parecen algo, ¿verdad? Sí. ¿Se parecen algo a la tía? Ay, perdón, perdón. ¿Soltera? ¿Casada? Soy casada, Rosy. ¿Hijos? Sí. Tengo tres hijos. ¿De qué edades? Tengo una de, bueno, es niño de 17 años, una de 11 y una de 7 años. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué has hecho todos estos años? ¿No lo platicas después de la pausa? Claro. Voy rapidísimo y regreso mientras te repones y agüita y todo este rollo, ¿no? Acércate a tus... Sí. ¿El programa cómo se llama? Acércate, Rocío, ¿no? ¡Ahora acérquense ustedes, caray!